Cristian Walter, invitado especial, Evarito, de Cuba, Asinama, Voces, La Barrera, Marcelo, Miguel, May, Guillermo, Quintana, Asinama, Scott, Alan, Uganivia, el tipo que la juega toda, un maimbero de pura cepa, y me presento a ustedes, Angelito Ramírez, Asinama, y voy a presentar al animal, el tipo que la tira buena acá, en el tumor, Bárbaro Suírez. ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! ¡Quieta, vamos! Ya llegó lo que te gusta a ti Ya llegó baila en tu gana Imagínate a ti te llaman Voy a mí porque soy pura banana Ya llegó lo que tú esperabas Para que el baile goce con vanas Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Aprende tu cintura y ya no pararás Ya llegó lo que te gusta a ti Para que el baile con ganas Ayúdame a ti te llaman Voy a mí porque soy pura banana Ya llegó lo que te gusta a ti Para que el baile con ganas Ayúdame a ti te llaman Voy a mí porque soy pura banana Yo me parco a bamba Y mucho menos la charanga Yo soy Magí La que está que gusta y que manda Vamos Vamos A que el baile con ganas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!